Con esta agrupación, pues yo soy Voces de la Llega y queremos hacer un homenaje postre a don Pedro por los lados don Pedro Morales el que integrante de esta agrupación Voces de la Llega y don Pedro lo dejó hace hace un mes y medio que lo dejó, que murió pero que ustedes también lo recuerdan que en América de la Porturia era el señor Bono Alto que siempre estaba con él murió hace meses y medio y Voces de la Llega quieren hacer homenaje con estas canciones y los dejo con esta canción que se llama Aquel Rosal que la Llega Aunque no lo sabes que sí comiencen y felicitan El fría rumba es franqueado en la fragancia Jesús respira un hueón a la olorada Y la fragancia con que le diste a Dios Jesús respira un hueón a la olorada Y la fragancia con que le diste a Dios Los artistes fueron grandes mariposa Para viajar en el mundo de otro amor Y les rogando cualquier valor de rosa La ilusión que borró mi corazón Y les rogando cualquier valor de rosa La ilusión que borró mi corazón El fría rumba es franqueado en la fragancia 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 Gracias.